Música Permitidme que obvie el saludo protocolario y comience directamente con lo que me toca, que es presentar la ponencia inaugural cuyo autor probablemente no necesita presentación porque será de sobra conocido por todos vosotros. Junto a José Miguel Mulet, Luis Alfonso Gámez, Fernando Frías, Huizzo, Víctor Sánchez, Antonio Martínez Averrón, Julio Basulto, Carlos Chordá, Clara Grima, Pepo Jiménez, América Valenzuela, probablemente me deje alguno, pero continúo, Yanko Iruín, Guillermo Quindós, creo que todos buenos amigos y buena gente, Juan Ignacio Pérez, Pérez, Eparquio Delgado, Rafael Tinerman, Suso Fernández o Vicente Baos, forma parte del Dream Team del que nuestro invitado sería el Cristiano Ronaldo, en su caso el Leo Messi, de la divulgación científica en España. Su estilo divulgativo, cercano, fácil y divertido, han sentado las bases de una divulgación eficaz y eficiente, sencillamente sencilla y sobre todo necesaria. Desde la publicación de su primer libro de divulgación en el año 2005 y posteriormente con la creación de su blog de divulgación científica, que todos conoceréis, es Cientia, pues acumula cientos de miles de visitas y otros tantos premios y reconocimientos, ha puesto una pica en Flandes y no duda en acudir allá, donde de ciencia se tenga que hablar, redes sociales mediante, pues tiene más de 40.000 seguidores en Twitter, y cubrir ese espacio que de otra manera sería cubierto probablemente por un pseudocientífico o un charlatán. Profesor titular de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de Murcia, es desde hace poco coordinador de la Unidad de Cultura Científica en esta institución. Y no, su objetivo no es acercar la ciencia a la sociedad, como suele decir y ha dicho recientemente, sino él va más allá. Lo que quiere es hacer ver a la sociedad, empezando por su hija, que todo lo que nos rodea es ciencia. Su dilatada carrera investigadora y su reciente acreditación a catedrático de universidad por parte de la ANECA es la demostración de que desarrollar docencia, divulgación e investigación no solo es posible, sino que se empeña en demostrar que es necesario. Su ponencia, titulada La divulgación científica como herramienta de investigación e innovación, deja clara, o espero, cuál es su visión de una actividad poco reconocida en el mundo académico y probablemente incluso mal vista. Con todos ustedes, José Manuel López Nicolás. Muchas gracias. Bien, voy a hablar de la divulgación científica, pero desde un punto de vista un poco distinto al que normalmente se habla. Vale, y le voy a contar cómo la utilizo o cómo se puede utilizar de forma contraria a lo que realmente se utiliza, que es como herramienta de innovación y de investigación. Mira, en primer lugar, Alberto me ha presentado sobre todo como divulgador, y yo no soy divulgador, ¿vale? Yo lo que soy es científico y docente. Yo pertenezco a, y siempre me gusta presentarme, al grupo de biotecnología enzimática, uno de los 15 grupos de excelencia de la región de Murcia, y soy docente, que es lo que realmente me apasiona en los grados de bioquímica, biotecnología, tecnología de alimentos y otros muchos. Pero sí que es cierto que hace unos años, no de casualidad, fue en el año 2010, cuando en el 2009 saqué la plaza. Y eso no es casualidad, ¿de acuerdo? Lo primero fue afianzar, aunque he hecho todos mis pinitos en divulgación, primero fue afianzar las habichueras y luego fue cuando salté de forma grande. Saqué el blog, saqué el blog de Cientia que, bueno, que realmente no le ha ido mal, no le ha ido mal en los últimos años, y si es verdad que ha recibido, como ha dicho Alberto, pues prácticamente todos los premios de divulgación científica, de habla hispana, tanto aquí en España como en Sudamérica. Como dicen ahí en Murcia, si hay que ir, se va. Y decidí también divulgar la ciencia no solamente en el blog, sino utilizando la gran teoría de las redes sociales. Ahora, ¿por qué utilizo las redes sociales? Pero claro, esa es la parte bonita. La parte bonita es cuando llegan los premios, cuando llegan otras cosas que ahora veremos, pero ¿realmente es fácil divulgar la ciencia en la universidad? La respuesta es no, ¿vale? Y la respuesta es no con mayúsculas. Y hay dos grandes problemas, y hay que decirlo, si no podía decirle aquí lo bonito que es todo, pero para eso no estamos aquí. Los dos grandes problemas son, uno, la comunidad universitaria. Vamos a decirlo claramente, Alberto ha dicho algo, la comunidad universitaria no es muy proclive a la divulgación científica, mayoritariamente no lo es y minoritariamente tampoco. Siempre hay muchas reticencias a la gente que divulgamos la ciencia, que divulgamos la ciencia, ojo, además de, no en lugar de, además de nuestras labores de investigación, de docencia, etc. Ahora bien, ahora bien, en el fondo, y lo que sé que voy a decir es un poco duro, pero en el fondo, y todos estos años de experiencia me lo han dejado claro, la comunidad universitaria no es reticente a la divulgación científica. Lo que es reticente muchas veces es a la gente que hace cosas distintas a las que todo el mundo hace y nada más. En el momento que haces clavos, pues el problema sería clavar, no sería divulgación. Entonces, la universidad ha de tenerlo muy bien. Va cambiando, pero falta apoyo de muchos compañeros. Y el segundo problema también es el problema de divulgación. Yo entiendo que lo que hay que criticar es el sistema. No se puede criticar al investigador que no divulga cuando el sistema no valora la divulgación. Si el sistema te valora solamente la investigación y la docencia, hay que ser un poco suicida para ponerte a divulgar. Sin embargo, aquí hay noticias buenas y no sé si las saben. Y me gustaría que la Universidad de Castilla-La Mancha, ya que estoy aquí lo digo, apoyara un poco, porque vendría bastante bien, sobre todo, a los investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha. Hace muy poco tiempo, hace unos meses, la conferencia de rectores decidió abrir, la CRUE, decidió abrir una comisión de divulgación científica. La comisión de divulgación científica, el primer objetivo, lo primero que nos ha encargado la conferencia de rectores, es crear un baremo para que se valoren las actividades de divulgación científica. Y cuando tengas que presentar los papeles de acreditación a la ANECA o tengas que presentarte para la promoción dentro de la universidad, sí que valgan. Y eso es desde hace poco. Y ahí estamos trabajando todas las unidades de culturas científicas existentes en las universidades españolas, tanto públicas como privadas. Y creo que todas las universidades deberían estar ahí. Bien, ¿por qué divulgas? Si tienes problemas algunos con compañeros y a día de hoy no se valora tu labor divulgadora, ¿por qué le dedicas tanto tiempo? En primer lugar, les he dicho que perteneces a un grupo de excelencia, un grupo muy fuerte de la Universidad de Murcia. Pero, aunque sea muy fuerte, todos los proyectos que tenemos son de financiación pública. Todos. Y si todos son de financiación pública, todos son de financiación pública, lo menos que podemos hacer es explicarle a la sociedad qué hacemos con los impuestos, que son los que realmente nos están pagando. Por otro lado, no hay que olvidar que la ley de la ciencia, en su famoso artículo 38, no es que obligue, pero incita a que hay que divulgar los trabajos de investigación. Y eso lo dice la ley de la ciencia. Por otra parte, estas son las últimas encuestas de la FECID y no podemos estar ajenas a ellas. Las últimas encuestas de la FECID dicen, y es preocupante, que prácticamente casi un 40% o un treinta y tantos por ciento de la población española no tiene interés en la ciencia. Que no lo tiene. Y otro treinta y tantos por ciento, porque sí, que sí, pero tampoco tienen un gran interés. Ahora, esta diapositiva es la clave. Y esta es de hace unas semanas. No tiene el treinta y tantos por ciento. Es decir, casi cuatro de diez personas, cuatro prácticamente no tienen interés en la ciencia, pero porque no la entienden. Y así lo dicen. Y si la entendieran, y ahora vamos a ver algún ejemplo, si la entendieran, sí que les interesaría. Pues vamos a hacer que la entiendan. Y ahí somos los científicos los primeros que tenemos la obligación. Pero esas son las razones oficiales, las razones institucionales, institucionales, por las cuales divulgo la ciencia. Pero están las razones personales, que también existen, aunque pocos divulgadores lo dicen. Punto número uno. Es un reto. Es un reto que te planteas. Llevas muchísimos años dedicado a la investigación, muchísimos años dedicado a la docencia, muchos años también pasé dedicado a la gestión, fui vice decano, fui decano, etc. Y te pica el gusanillo. Y por otro, y ahora lo veréis, te da un valor añadido. Y te da un valor añadido dentro de la comunidad universitaria. O sea, que las razones institucionales están bien, pero también está el orgullo propio. De poder diferenciarte un poco del resto y si lo haces bien, puedes llegar más lejos. Esas son las razones por las que las hago. ¿Y qué puedo obtener? ¿Qué puedo obtener yo de la divulgación si digo, mira, voy a empezar a hacer los pinitos y cada vez, ahora, si empezáis ya veréis cómo esto pica el gusanillo. Y hay que saber medir un poco. Lo primero, y me ha gustado cómo ha empezado Alberto, es que lo que más me ha aportado el mundo 2.0, siempre digo que es el mundo 1.0. La cantidad de gente que conoces y la cantidad de gente que te aporta, no personalmente, sino también profesionalmente. Estaba metido en mi laboratorio de bioquímica y solo, obviamente, veía bioquímica por todos sitios. Y de asistir a todos estos eventos y de leer mucho para poder escribir, abres el abanico. Y empiezas a ponerte al día, porque si no lo puedes divulgar, te vas a ponerte al día de física, de matemáticas, de unas disciplinas que no son las tuyas. Por otro lado, a nivel institucional te sirve también mucho. A nivel institucional la labor de divulgación me llevó a ser coordinador del centenario de la Universidad de Murcia, que se celebró el año pasado. Y te permite eso conocer servicios, departamentos, que si siguieras metido en tu laboratorio no conocería. Conocer tu universidad desde dentro. Cosa que me ocurrió con el centenario. Y empecé a conocer realmente cómo funciona la universidad. Porque cuando estás en tu laboratorio tienes una visión muy cercada y no sabes cómo funciona. Incluso reconozco que criticas muchísimas cosas que luego cuando estás metido en temas de gestión dices, Entonces, esto es que hay que ser un poco más permisivo. Y eso lo ves cuando estás ahí metido y cuando estoy ahora dirigiendo la unidad de cultura científica. Y fuera de la universidad también se te conoce. Hombre, esto fue un momento… No todos los días le dan la medalla de mérito de la Guardia Civil a un universitario. Y te pones delante de ahí a toda la planilla de la comunidad autónoma delante y tú desfilando. Pero eso se logra con la comunidad. Pero, ¿puede ser la divulgación una salida profesional? Puede ser una salida profesional. A día de hoy, aunque creo que va a cambiar, poca gente, aunque los hay, poca gente conozco que se dedique a la divulgación científica de forma profesional y no haga absolutamente nada más. Estoy hablando de científicos. Claro que hay periodistas científicos. Pero de científicos, pero, pero. Se pueden hacer muchas cosas. Cada vez más los medios de comunicación, y en eso animo a todos los científicos que hay aquí, los jóvenes científicos que están haciendo sus tesis, piden científicos a la hora de colaborar con ellos. Y se gana dinero. Se gana dinero colaborando en programas como fue Orbita Laica, con Televisión Española. Se gana dinero como científico, no como periodista científico cuando colabora. Soy con revistas como Cubo, con el diario La Verdad, teniendo un programa en la SER a nivel regional, teniendo un programa en Onda Regional y publicando un libro. Todo es eso, todo esto son actividades colaterales de las cuales, poco a poco, cada vez más van saliendo nuevas salidas profesionales. No de forma, estoy dedicando a esto, son dos o tres los que lo hacen, pero sí cada vez se piden colaboraciones y ya les digo que se puede ir avanzando muchísimo. Un libro que, bueno, que luego si quiere Alberto hablamos algo, pero un libro no muy querido por parte del sector empresarial y el sector cosmético y alimentario, pero que salió porque realmente me cabrea que se utilice a la ciencia, se utilice a la ciencia para intentar engañar al consumidor. Se utiliza los eslóganes científicos, un tipo que sale con una bata, la jerga científica para rodear de ciencia productos que realmente no la tienen. Entonces, a través de libros, de radio, de televisión, sí que hay salida profesional la divulgación para los investigadores. Ahora bien, le voy a contar una cosa. ¿Puede la carrera investigadora y la carrera innovadora, la carrera científica de cualquiera de ustedes, retroalimentarse de la divulgación? No como normalmente se dice. Normalmente se dice que divulgando generas ciencia, a la sociedad se la lleva. Vamos a hacerlo al revés. ¿Se puede de alguna forma ganar tu investigación si te dedicas a la divulgación? Normalmente esto es el proceso al cual todos estamos acostumbrados. El ministerio o una fuente privada da una fuente económica, de ahí nos vamos a nuestros laboratorios, luego publicamos en las revistas científicas que todos conocemos. Ojo, el otro día escuché a un divulgador diciendo que la divulgación científica es una alternativa a la investigación y tuve que saltar. La divulgación no es una alternativa a la investigación. Los posts, las revistas, no son una alternativa a los artículos científicos. Lo primero es publicar ahí y luego divulga. Pero lo primero nunca perdamos de vista qué es eso. Pero bueno, luego se lleva a congresos, lo publicamos en los posts y lo difundimos en redes sociales. Esa es la cadena normal de la divulgación. Desde que llega la financiación hasta que lo llevas a las redes sociales y se lo cuentas a la gente. Pero podemos hacerlo al revés. ¿Podemos partir de ahí abajo? ¿Podemos partir del tuit y llegar a la financiación? Miren, le voy a contar una historia. Este es el documento, la carta que mayor alegría he recibido en mi casa. Fue en el año, y hace muchísimo de aquello, en el año 93. Fue una credencial de becario. Una credencial de becario, ahora decir que eres becario está mal visto, pero yo fui becario y muy orgulloso de ser becario. Una del Ministerio de Educación y Ciencia. ¿Vale? Y esa credencial de becario me iba a servir para, en los siguientes cuatro años, hacer mi tesis doctoral. La tesis doctoral iba sobre el desarrollo de nuevos productos. Desarrollo de nuevos productos para que se llevaran a los lineares comerciales y eran productos bajos. Productos que servían para enriquecer el valor nutricional, lo que yo iba a hacer, y para mejorar sus características organolécticas. Para ello, lo que tenía que hacer era, me dedicaba a la parte lipídica, a rebajar la fracción lipídica. ¿Qué es lo que hacía? Lo que hacía era, sobre todo, encapsular lípidos. ¿Vale? Solo empecé con esas moléculas que se llaman ciclodestrinas y pasado ya 25 o 30 años de que empecé la carrera de investigadora, sigo con esa molécula. ¿Vale? Esos solamente son unidades de glucosa, no he ido más allá. Son unidades de glucosa unidas formando un círculo, pero que tienen la capacidad de encapsular en su interior moléculas normalmente de carácter lipofílico, como puede ser la mayoría de los lípidos, como puede ser el colesterol, etc. Bien, durante cuatro años lo que hice fue lo que se ve ahí, dedicarme a lo que ahora mal se llama, mal se llama y no me gusta, y además peyorativamente lo dice mucha gente, la investigación básica. Me dediqué a publicar esquemas de reacción, fórmulas, diagramas, etc. Y se publicaron en revistas de investigación básica. Pasados esos cuatro años, publiqué la tesis doctoral, de nombre infumable, como la mayoría de las que todos están haciendo o todos han hecho. Y para mí es el documento, ni libro, ni blog, ni nada, el documento del que más orgulloso estoy. La tesis doctoral en el año 97. Estuve muy contento, muy contento hasta que pasó lo que seguramente le pasa a ustedes muchas veces, a los que estén haciendo la tesis o los que ya la hayan hecho. Es cuando sus amigos le preguntan, ¿y eso para qué sirve? Es un momento delicado. Pero a mí me tocó, porque yo decía que había generado todo eso que han visto ahí, las publicaciones, pero los alimentos esos que ibas a sacar, ¿han salido? Y la respuesta, no. No han salido, pero se ha generado conocimiento. Y mis amigos insistían, pero te hemos estado pagando cuatro años para los alimentos. No han salido. Ya has hecho eso con ese nombre. Digo, vale, sí. Y crea que no nos reímos, pero a mí, tal como soy por aquello, me hizo pensar. Me hizo que pensar hasta que llegó mi salvador. Me llegó un salvador, que es mi jefe. Mi jefe de grupo de investigación, Pago García Carmona. Y entonces, él me habló primero de esto. Me habló de que sí, me habló de la teoría del iceberg y que hace falta muchos experimentos que no se ven para sostener experimentos luego que sean más visibles y más tangibles. Eso a mí me convencía, pero a mis amigos no. Luego me habló de estos señores y me dijo que, ojito con las investigaciones que se hacen en un momento y que nos planteamos si sirven o no sirven para algo, porque puede ser que en el futuro nos llevemos sorpresas. Me habló de Fleming y Fleming, cuando Fleming descubrió, o descubrió entre comillas, la penicilina, en aquel momento no se le dio ninguna importancia a la penicilina y ahora saben la importancia que tiene. Y me dijo esa frase de Ramón y Cajal que dice, cultivemos la ciencia por sí misma sin considerar por el momento las aplicaciones. Estas llegan siempre, a veces tardan años y a veces tardan siglos. Eso a mis amigos ya les gustaba más el tema. Pero mi jefe me dejó muerto cuando me soltó esa frase y me dijo que la inversión en ciencia es una falacia. En ese momento, digo, esto no se lo explico a mis amigos, no. Pero me convenció. Y es verdad. Y tiene razón. En ciencia no hay que invertir. Y estoy de acuerdo. En ciencia lo que hay que hacer es gastar. ¿A qué me refiero? Cuando normalmente hablamos de inversión en ciencia, ¿a qué nos referimos siempre? Nos viene a la cabeza el rendimiento económico. El que vamos a obtener rápidamente y cada vez más se está pidiendo, incluso en los proyectos de investigación, qué vamos a sacar de esos proyectos de investigación o de esa financiación que estoy dando. Y él me decía que no. Que hay que intentar quitar la palabra inversión y hablar de gasto. Porque el gasto mata la curiosidad del científico y el gasto, como decía Cajal, genera conocimiento. Ese conocimiento ya se aplicará y si no se aplica, no pasa nada. Pero ahí está. Me gustó. Pero los huevos bajos en colecteol jamás salieron. ¿Vale? Pasaron 20 años. Y un día, estando en las redes sociales, porque es un poco absurdo que los científicos ahora no estén en redes sociales, cuando las últimas encuentras del Ministerio dicen que la segunda fuente de información después de la televisión de los ciudadanos españoles en información científica son las redes sociales, podemos decir, vale, eso pasamos de ello. ¿Vale? Pasamos de ello. Pero estoy pasando de la segunda fuente de información del ciudadano. El ciudadano que luego le pedís y le pedimos nosotros que nos ayude cuando planteamos nuestros derechos. Eso no lo olvidemos nunca. No tenemos tiempo para salir, no tenemos tiempo para divulgar la ciencia, pero luego me tenéis que ayudar y tenéis que firmar aquí. Entonces, dicen, si no tenías tiempo para explicarme lo que hacías, ¿ahora qué me estás contando? Bien. Y apareció ese tuit. Y en ese tuit lo vi de casualidad porque yo no estaba metido ahí, no estaba metido en mi cuenta. Decía, Natalia recibirá su tratamiento de hidroxipropil beta-ciclodestrina en España. Por fin. Vía Carmen María Alarcón. En ese momento te quedas un poco sorprendido. ¿Sorprendido por qué? Pues porque no todo el mundo va hablando todos los días en las redes sociales de las ciclodestrinas, que es la molécula que utilicé en la tesis. Yo no sé ustedes, pero la gente no utiliza esa palabra normalmente en redes sociales. Y ahí me sorprendió. Pero no tenía ni idea de qué se estaba hablando. No tenía ni idea de quién era Natalia, ni tenía ni idea de quién era Carmen María Alarcón. Y empecé a indagar. Y esa es Natalia. Natalia es una niña que además dio la casualidad que era de Murcia. Y Natalia tiene una enfermedad rara. Una enfermedad rara que cada vez lo vemos como más lejos, pero ojito, porque las enfermedades raras ya afectan a tres millones de españoles, hay entre 6.000 y 8.000 enfermedades raras, el 80% de carácter genético, y que cada vez tenemos más cerca gente que padece de la enfermedad o gente que conoce a gente que padece de este tipo de enfermedad. Natalia lo que tiene es una enfermedad rara que se llama Nieman-Pick tipo C, que no sé si la conocen. Pero Nieman-Pick tipo C, a grandes modos, es que tiene dos genes, NPC1 y NPC2, los tiene fastidiados. Y entonces no pueden codificar unas proteínas. ¿Qué proteínas? Las proteínas responsables del transporte lipídico. Y como los lípidos no se pueden transportar, se depositan. ¿Dónde se depositan? Se depositan en bazo, se depositan en hígado, ahí tienen más o menos tratamiento farmacológico. Pero ¿dónde se deposita también los lípidos, especialmente el colesterol? Se deposita aquí. Se deposita en la cabeza. Y ahí no hay tratamiento farmacológico que sirva. Esperanza de vida media, cinco o seis años. El gran problema que tuvo Natalia fue que tardaron mucho en diagnosticarle lo que tenía. Y el desastre neurológico cerebral que había hecho trajo consecuencias incluso peores que las de la enfermedad. Ahí la ven y si se dan cuenta con dos años siempre aparece apoyada. ¿Por qué? Porque no se podía mantener en pie. Y esta es la segunda persona que aparecía en el tuit. Carmen María Larcón. Carmen María Larcón es la madre de Natalia. Y la madre de Natalia hizo lo que todos habríamos hecho por nuestros hijos. Lo que pasa es que llegó muchísimo más lejos. Llegó a autoridades políticas locales, nacionales, internacionales, a programas de televisión muy conocidos pidiendo ayuda para su hija. ¿Por qué? Pues porque en todos los sitios le decían que lo único que podía hacer hospitales podía hacer era esperar la muerte de su hija. Que no había nada que hacer. Y ella se puso a estudiar en Nieman PIC tipo C. Y se puso a estudiar y se encontró que en Estados Unidos a dos gemelas que tenían la misma enfermedad que su hija le estaban dando un tratamiento. Ella lo primero que hizo fue llegar a los hospitales españoles y decir yo quiero que ese tratamiento ya que hay se lo den a mi hija. Y en todos los sitios le dijeron que no. ¿Por qué? Pues porque no estaba aprobado por la Agencia Europea del Medicamento no se sabía lo que iba a pasar y no había ninguna esperanza. Todos los hospitales salvo uno. El hospital de la Zarzuela en Madrid. El hospital de la Zarzuela en Madrid lo que les dijo fue que si ella conseguía que la Agencia Europea y la Agencia Española del Medicamento le dieran el beneplácito a poder utilizar ese tipo de tratamiento pues entonces ellos se atrevían. ¿Qué ocurrió? Que tuvo que hacerlo ella sola. Prácticamente la madre. Y la madre sola se buscó la vida junto con muy poca gente y lo logró. Y logró que la Agencia Europea del Medicamento aceptara el tratamiento que le estaban dando a las niñas americanas para ver qué pasaba con su hija. El tratamiento era ese. El tratamiento era el uso de un fármaco. ¿Saben ustedes qué fármaco es el que se estaba utilizando para las niñas en Estados Unidos y empezaba a utilizarse aquí en España para Natalia? Pues es esa molécula ese tarrito que tienen ahí en el centro y ese tarrito que está ahí en el centro está hecha foto en mi laboratorio. Se llama ciclodestrina que era la que salía en el tweet y ese tipo de ciclodestrina junto con otra fue la ciclodestrina que hace 20 años fue elegida como la óptima para encasurar lípidos para mejorar el perfil sensorial de los alimentos. Significa eso significa eso que los resultados que sostuvieron en mi tesis doctoral son los que se aplican a Natalia y a los niños con enfermedad de Niemann-Pick. No. Significa que aquellos resultados junto con cientos de resultados más de muchísimos investigadores en todo el mundo que en aquellos momentos lo estábamos haciendo para mejorar la calidad de alimentos y que no teníamos ni repajonera idea de lo que era una enfermedad rara más de 20 años más tarde y como decía Ramón y Cajal se están utilizando en algo que no tiene absolutamente nada que ver pero que ayuda a mejorar la calidad de vida de niños porque cada 15 días Natalia va a Madrid en coche ida y vuelta desde Murcia ¿para qué? Para que le pinchen aquí en la cabeza esa molécula. Le pinchan la molécula encasula el colesterol que no se puede mover porque la enfermedad rara que tiene y lo saca. Bien. para mí aquella investigación aquello que descubrí en ese momento fui a la zarzuela hablé me entrevisté aquello fue importante a nivel personal y a nivel profesional a nivel personal ahora les contaré pero a nivel profesional me servía para ver para demostrar una vez más que no es dos cosas una la importancia de investigar solamente con el objetivo de generar conocimiento y ya llegarán las aplicaciones y esto se lo conté a mis amigos y estaban en silencio como están ustedes y por otra parte para demostrar que es absurdo querer separar investigación básica e investigación aplicada al final lo que hay es buena y mala investigación no hay otra cosa. Bien. ¿Y ahora qué? Ya me había enterado lo que había pasado ya estaba contento pero la niña estaba ahí pues lo que hice fue implicarme personalmente fui a conocer a la madre y fui a conocer a Natalia y ¿qué ocurre? que la historia empecé a contarla a contarla por todos sitios la conté en los blogs a divulgarla para el objetivo que estaba hablando de la investigación básica la investigación aplicada y la generación del conocimiento sin pensar en las utilidades inmediatas en blog de una conferencia en Bilbao que se hizo viral sobre este tema la difundí en otro de mis canales de divulgación en YouTube bien pero quería algo más y después de esa conferencia después de esa conferencia que emocionalmente fue muy fuerte y costó acabarla volví a Murcia volví a Murcia y hablé con mi jefe y le dije quiero hacer algo y le dije ¿quiero hacer algo de qué? quiero hacer algo en la enfermedad rara de Nieman-Pick tipo C nosotros somos bioquímicos bioquímicos de alimentos y bioquímicos analíticos y me dijo no, no puedes ayudar de alguna u otra forma pero aquí no podemos hacer nada y hay veces que los investigadores deben intentar pensar un poco más allá qué es lo que he dicho que me aportan toda esta gente con la que me rodeo a diario a través de las redes sociales en otras áreas que no son las mías y entonces le pregunté a la jefa de pediatría de la zarzuela digo vamos a ver ¿por qué viene cada 15 días Natalia aquí? ¿para que le pinchen la ciclodestrina en la cabeza? digo ya ¿pero por qué 15 días? ¿por qué no un día dos días o 500 días? ¿por qué? dice hombre la verdad es que cada vez que se le pincha se encuentra mejor dentro de su estado de un desastre pero claro casi espabila más le estás quitando ahí el colesterol dice pero esa molécula tiene posible como un medicamento huérfano tiene posible toxicidad no se sabe no se sabe posible toxicidad ¿eso qué es? y entonces convencí al grupo convencí al grupo y nos pasamos un año pidiéndole la orina a la madre de Natalia y piensen todo el rato que esto salió de un tuit de un tuit de estar un científico presente en las redes sociales y entonces pidiéndole orina a la madre de Natalia ¿orina para qué? para determinar la farmacocinética de la ciclodestrina para saber exactamente el tiempo que estaba en la cabeza y pusimos un método a punto un método de cromatografía líquida somos bioquímicos analíticos no entrábamos en la parte clínica pero sí podíamos entrar en la parte de la bioquímica analítica y nos encontramos resultados como esos resultados en los que decía que la ciclodestrina en el cuerpo de la niña prácticamente a los cuatro días ha desaparecido totalmente ¿cuál? era absurdo si el tema era por la toxicidad esperar quince días para pincharle se le puede pinchar a los cuatro días sin ningún problema los resultados volvieron locos a la comunidad científica en la que estaban trabajando en el caso de Nieman PIG en todo el mundo nosotros y digo nosotros porque yo me metí también en el tema decidimos una zarzuela no pincharle a Natalia cada cuatro días sino seguir con los quince ¿por qué? porque el desastre el desastre de tener que ir de Murcia a Madrid cada cuatro días y volver para el estado en el que se encontraba no merecía la pena ¿de acuerdo? pero sí a otros niños que residen ya en Madrid o que residen cerca de un hospital que tenga el permiso ¿vale? porque hay que recordar que cuando la agencia española o la agencia europea te da el permiso le da el permiso a un hospital para un caso concreto por eso iba a Madrid venía y no se la estábamos dando en Murcia a continuación ¿qué hicimos? ese trabajo y estamos yendo hacia atrás si se dan cuenta ese trabajo se publicó ¿dónde? en un trabajo fin de máster de la universidad una alumna mía defendió todo esto había estado un año recogiendo orina del pañal de la niña no orina como cuando nosotros vamos a que no hagan un análisis sino del pañal de exprimir y de poder sacar y con los problemas que lleva el tener muestra no puedes tener muestra cuando te dé la gana pero sacamos el método y sacamos los resultados y fue un trabajo fin de máster ¿qué hicimos a continuación? lo llevamos a congresos nacionales e internacionales y todo eso lo llevamos antes de que saliera el paper porque publicar en este campo no es tan fácil sobre todo cuando estás haciendo el trabajo con una niña pero a continuación salió el paper y la versión abreviada del paper la versión abreviada del paper ahí la tienen la versión extendida del paper está a punto de ser publicada estamos ya en el minor revision definitivo con una de las mejores revistas del mundo y ahora qué ya tenemos el paper y ahora qué pues vamos a divulgarlo ya ves que sacamos vamos a contarlo al público y aparte vamos a intentar algo más miren esa es la ciclodestrina ese es el anillo de glucosa eso es lo único que sé trabajar y esa es una de mis pasiones ¿vale? pero yo si le hablo a la gente de ciclodestrina como tal pues tampoco creo que levante pasiones y tampoco creo que la sociedad se vuelque como loca y tenía que encontrar que es algo importantísimo en el mundo de la divulgación tenía que encontrar una herramienta una herramienta para llegar a la sociedad y la herramienta ¿cuál fue? dándole vueltas a la cabeza la herramienta fue la segunda de mis pasiones o la tercera esa y dije pero si yo soy súper friki del señor de los anillos y súper friki de la ciclodestrina vamos a juntarlas ¿y qué pasa? que cada vez que el grupo de investigación publica un artículo un artículo lo transformo en un post en escientia en un post donde aparecen elfos orcos enanos hobbies etcétera pero un post donde no se baja y quien lo conoce sabe lo que hay no se baja el rigor científico en ningún momento porque eso si no no sería divulgación pero se hace mucho más atractivo a la población y aparecen las mismas fórmulas los mismos esquemas los mismos diagramas que en el paper original ¿y qué ocurre? ¿con eso qué logras? logras que un artículo que llega a los especialistas y que lo leen muy pocos pero que como le he dicho antes es el primer paso en cuestión de 4, 5, 6 horas llegue a 20.000 30.000 50.000 personas y la gente se entere de qué va esto vale ya hemos visto todo partió de un tuit y no pararé de decirlo hemos visto esto ya se lo hemos contado 20.000 personas pero yo puedo sacar algo más yo puedo sacar yo como científico puedo sacar algo más aparte de haber abierto una línea de investigación en enfermedades raras por esta historia fíjense tenía una conferencia una conferencia en la universidad en Santiago de Compostela y me llamó el organizador un investigador muy fuerte del CSIC allí gallego y me dijo José claro él conoce mi trayectoria aparte de hablar de cosas hoy desmontar productos con la ciencia pero sabía mi trayectoria y me dijo no sé si a ustedes les suena una empresa láctea que se llama Clesa y verdad entonces me dijo José tú has hablado de Clesa hijo creo que no pero ya no lo sé no lo sé ¿por qué? dice porque el director el director de I más D de Clesa te está esperando ha hablado con rectorado ha hablado con el CSIC ha hablado hasta con el hotel donde te vas a alojar y es en ese momento que dice te despides de tu mujer y tu hija y dice es el día que todo España espera que me parten las piernas por la labor que hago ahí bueno ¿y qué ocurre? que llegué allí a Santiago llegué a Santiago y quien me estaba esperando era el director de I más D de Clesa y resulta que el director de I más D de Clesa no iba a partirme las piernas él era total del señor de los anillos y entonces resulta que estudiando él leyendo buscando cosas en internet del señor de los anillos se había encontrado con el post mío los orcos los árboles etcétera etcétera y había empezado a leer y se había dado cuenta se había dado cuenta que lo que estaba hablando el post solucionaba el problema científico que tenían ellos para el desarrollo de nuevos productos para luchar contra el síndrome metabólico porque no sabían cómo introducir compuestos bioactivos dentro de los yogures y con la encapsulación molecular y con los enanos y con los hobbits se dio cuenta que allí estaba la solución y me estaba esperando ¿para qué? me estaba esperando para proponer un trabajo para redactar un trabajo del cual él no hubiera tenido ni idea si no fuera por la divulgación porque no no todo el mundo lee nuestros papers aunque nos creamos que sí reunimos a varias centros de investigación reunimos a varias empresas y eso decidimos mandarlo al ministerio a ver qué decía el ministerio y entonces el ministerio ¿sabe lo que hizo? pues en la última convocatoria de Cedeti el ministerio nos dio ni más ni menos que un millón de euros un millón de euros para el desarrollo de nuevos productos en ese momento mi jefe que odia el señor de los anillos se hacía falta se vestía de hobbit allí y me abrazaba y lo que hiciera falta un millón de euros que salió de un post que salió de un tweet que salió de la divulgación científica es el caso que conozco propia persona pero no conozco otro de mejor retroalimentación de mejor retroalimentación entre la investigación la innovación y la divulgación normalmente fíjense la cadena la contraria al esquema que le puse al principio un tweet se convirtió en un post un post en un blog se convirtió en una conferencia difundida por youtube a partir de ahí salió un trabajo fin de máster luego salió un congreso científico luego al revés siempre desde siempre luego los artículos científicos luego se divulgó utilizando herramientas que al público le puedan enganchar y esa herramienta llegó al millón de euros y después de ese millón de euros ¿qué? le damos la vuelta y empezamos otra vez con ese millón de euros nos hemos metido en el laboratorio de nuevo le hemos dado a una chica un contrato predoctoral gracias a los orcos publica congreso blog y las redes sociales pero más allá de eso y a cabo más allá de eso les puedo asegurar que toda esta historia que la he contado que es la primera vez que la cuento desde el principio hasta el final es el caso profesional y personal que más me ha satisfecho profesionalmente profesionalmente haber podido vivir en primera persona esto no se puede ni ustedes lo que llena cuando a día de hoy hay un artículo publicado solo uno es más de ciento y pico que tengo en el currículum vitae pero es el que más te llena y personalmente haber podido ayudar un poquito porque nosotros no estábamos trabajando a la niña ¿por qué? porque lo único que estábamos trabajando era como una escoba nosotros con las ciclo de estrinas vaciábamos la cabeza pero se le iba llenando de basura no la curabas pero mejoraba su calidad de vida pero sobre todo estás dando una esperanza una esperanza a muchísimos niños que con esto no le vas a curar pero puedes ayudar a ellos y a sus familias al día a día eso para mí ha sido lo mejor que me ha pasado en mi carrera científica donde he unido investigación donde he unido innovación y donde he unido divulgación les he puesto un caso donde las tres cosas van juntas de la mano donde he cambiado la D de desarrollo por el D la D de divulgación pero para que esto sea extensible para que lo que se ha contado aquí esta mañana en Toledo se pueda ver mucho más allá de casos excepcionales hace falta eso hace falta un cambio hace falta un cambio por una parte en la comunidad universitaria que empieza a ver la divulgación científica como algo muy serio y no solo como les he demostrado del acto entre comillas generoso de llevar la ciencia a la sociedad sino como un acto que nosotros mismos nuestro currículum incluso puede beneficiarse de la divulgación la comunidad universitaria debe cambiar pero la estructura universitaria también debe cambiar no puede ser que haya muchas personas en la universidad de Castilla-La Mancha también y aquí tenemos un enorme ejemplo conocido en toda España cuya labor no sea reconocida a nivel interno ¿por qué? pues porque tarde o temprano la gente se va cansando los propios divulgadores que ejercen desde dentro de la universidad o desde otros centros su papel se cansa de ver que aunque su labor la aplaude mucha gente no le cuenta y si no le cuenta al final tienes otros objetivos intentemos entre todos lograr ese cambio en nuestras mentes de cara a cómo vemos la divulgación en nuestra estructura a cómo valoramos la investigación y el último mensaje es a cómo entendemos la ciencia creo que debemos abandonar un poquito en lo que se ha convertido la ciencia en los últimos años la ciencia se ha convertido en objetivo inmediato inversión inmediata y habría que volver un poquito a lo que era la ciencia en un principio al descubrimiento al hallazgo a la sorpresa a la publicación sin pensar un poco más allá ese es el cambio que realmente se necesita muchas gracias a todos por su asistencia muchas gracias José Manuel yo anoche preguntaba en Twitter qué podía decir de él y bueno pues algunos amigos dijeron di que mola mucho di que es una fuerza de la naturaleza él dijo di que soy del Barça bien creo que ha quedado claro cómo trabaja y el valor que le da a la divulgación siempre sin olvidar la parte docente me consta que es muy muy apreciado por sus estudiantes y cómo no con su currículum la parte investigadora tenemos tiempo para yo creo un par de preguntas si tenéis alguna pregunta entre vosotros aunque sea el señor de los anillos también vale y si no pues se la hago yo me gustaría que fuerais vosotros pues si no se la hago yo mirad recientemente ha conseguido la acreditación de catedrático por parte de la ANECA y me gustaría saber cuántos puntos ha sumado o restado toda esa actividad de divulgación en la acreditación porque creo que además me alarma y lo comentábamos antes esta insistencia por parte de nuestros gobernantes de intentar desviarnos la atención de la carrera científica funcionarial que en el fondo creo que mucho lo tenemos a la cabeza y veis cómo nos han estado explicando siempre esa carrera laboral a base de escalones a base de evaluaciones eso también me llama un poco la atención pero nuestro objetivo creo que no lo puedo saber no puedo saber cómo se valoró si se valoró o no lo que sí puedo aportar es primero yo tuve varios consejos varias personas que me dijeron que mejor que escondiera la parte divulgadora que mejor que no lo dijese porque evidentemente no había sitio para meterlo y había casos en los que se había valorado negativamente valorado negativamente hay casos me estáis troleando hoy con los micrófonos hay casos sobre todo conozco casos en el consejo que se ha valorado negativamente porque además no nos equivoquemos no seamos tan bien no nos mintamos a nosotros mismos como a veces nos mentimos claro que la divulgación resta divulgación quiere decir a este nivel resta a la investigación resta en el sentido de que pues publican menos pero si es que no somos superhéroes dormimos poco tú lo sabes pero no somos superhéroes ahora bien yo decidí personalmente cuando presenté los papeles a la NECA decidí no esconder absolutamente nada porque no tenía por qué esconderlo es más porque me sentía orgulloso de la labor que estaba haciendo y puse todas las conferencias el año pasado di 96 conferencias por toda España el año tiene 365 días fiestas verano y fines de semana 96 y decidí ponerlo todo y si eso me restaba ya habría yo lo que tendría que hacer con mis orcos y salgaría a quien hiciera falta pero pero yo espero yo espero Alberto que lo valoraran pero vuelvo a decir y repito desde hace unos meses la CRUE ha creado la comisión la sectorial de divulgación donde están las unidades de cultura científica de toda España y donde debemos estar todos y dentro de esa comisión hay un grupo de gente que estamos haciendo un baremo para baremo que ya es complicado hacerlo como cualquier baremo pero hay que hacerlo y lo estamos haciendo para cuando la gente se dedique a divulgar pues eso le valdrá pues no le va a valer igual que la investigación igual que la docencia pero yo estoy en contra que valga igual que la investigación que la docencia pero si por ir a un curso de oyente te suma no sé cuánto pues si te dedicas a divulgar claro que tiene que estar yo lo puse lo que me costó no tengo ni idea no tengo ni idea ¿Alguna pregunta? pues allí no te voy a decir que te pasamos un micrófono porque no dime, dime yo repito bueno pero que penaliza la divulgación dice esa idea de que podemos estar trabajando con el futuro que estamos ya haciendo la función del proyecto de 2020 que es el proyecto que está con el futuro de la comunidad bueno también es cierto eso es cierto totalmente y es un poco un poco lamentable por decirlo suave cuando hay ejemplos de esto y ejemplos que están saliendo todos los días que es absurdo pero también el horizonte 2020 lo que tiene es en los proyectos una parte pues decir vale ya ya pero hay quien lo está utilizando una parte dedicada a la divulgación y ahí hay grupos de investigación que lo que están haciendo es contratar a empresas de divulgación para que sepan vender bien su investigación básica que debería ser el propio investigador el que la venda sí pero las herramientas para venderla los profesionales de la divulgación de la comunicación científica la saben mejor entonces yo conozco muchos casos de proyectos de investigación básica pura y dura en los cuales se ha vendido muy bien vendido desde el punto de vista bien positivo se ha vendido muy bien para qué podría servir y en qué consiste ese tipo de investigación aunque odio la palabra servir odio la palabra de ya esto porque de aquí va a salir esto pero sí que es verdad que no lo pide cada vez más el horizonte 2020 pues entonces lo único que podemos hacer es vender entre comillas para qué puede servir pero venderlo bien venderlo bien de verdad no el típico párrafo que se pone en los proyectos de investigación incluso del mineco y tal divulgue esto y nadie ni lo lee pero hay herramientas pues hemos recuperado el tiempo que se había perdido en la inauguración eso significa que tengo más tiempo yo creo que podemos tomarnos cinco minutos más si alguien tiene alguna alguna cosa más yo mañana pasado se cierra la convocatoria de la acción estratégica en salud voy a pedir un proyecto y he puesto como uno de los objetivos el último divulgar y acercar los objetivos de mi proyecto a la sociedad lo dejo o lo quito no 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 lo quites no lo quites por dos cosas uno porque es lo que he dicho con mi currículum en la ANECA yo lo dejé y en el fondo creo que ha sido valorado positivamente en el fondo lo creo Roberto en el fondo lo creo y segundo esto se se está grabando vale y segundo porque puede ser que al evaluador le guste la divulgación vamos a ver posible que caiga en alguien que le guste la divulgación estas cosas ocurren María José ahí al fondo hola Ruiz si todos nos podemos yo soy un malo para la divulgación vale es un comentario si todos nos podemos disculpar ¿alguno para todo? no 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 soy yo no soy partidario de que de que lo que se dice también por gente que se le va la pinza todos los investigadores deben divulgar no para nada cada uno tenemos nuestra no sé cómo llamarlo vale nuestras habilidades aunque las habilidades eso la gente dice este tiene Fuenito tiene un don no no los dons se entrenan eso muchos años haciéndolo pero en la universidad hay muchas cosas por hacer muchísimas desde gestión hasta esto es una locura entonces hay sitio para todo y no todo el mundo sirve para lo mismo no yo para la gestión he dicho cosas pero me considero más torpe que para otras cosas ahora bien lo que sí digo es que el investigador que dedique parte de su tiempo parte de su tiempo profesional porque estoy en contra de aquellos que consideran la divulgación un hobby no no es un hobby es parte de tu labor profesional como universitario el llevar la ciencia a la sociedad por supuesto porque si no ahí está la pseudociencia y ahí están todas las razones que he dado pero el que decida hacerlo tiene dos cosas uno que no ponerle trabas y otro que valorárselo en su justa medida porque habrá gente que haga bien habrá gente que haga mal o gente que diga ah mira esto es como los alumnos digo los míos los de aquí seguro que no que se saben al pelo los porcentajes que tienen que hacer para aprobar una asignatura y entonces puede ser que se caiga aquí en la tentación de que diga todo el mundo ah pues yo ahora investigo menos pero me dedico a divulgar y me va sumando no no te puedo asegurar que eso ya en el baremo está siendo tenido muy en cuenta que ya somos viejos los que estamos haciéndolo y sabemos por dónde va entonces no todo el mundo tiene por qué divulgar pero el que divulgue le tienes que facilitar y si es bueno divulgando valorárselo ¿vale? bueno pues muchas gracias José Manuel por venir gracias a la universidad gracias a Julián Garde recojo el guante que ha lanzado sobre una unidad de cultura científica en la universidad de Castilla-La Mancha y se lo lanzo a Julián porque creo que la universidad de Castilla-La Mancha tiene que estar en ese foro y poner su granito para todos los que desde la universidad hacemos divulgación con dificultad si Murcia está si Murcia está está muy cerca además y además sé que Julián valora y es una demostración de que esta ponencia esté en estas jornadas demuestra claro cuál es la implicación y el compromiso de la universidad antes de acabar quiero dar las gracias a todos de nuevo por haberme invitado y por lo que ha dicho Alberto porque creo que una jornada de la importancia de estas jornadas de la magnitud de estas jornadas que se abran con una conferencia de divulgación es importante más allá de lo que yo les haya contado les haya gustado más o no pero del gesto al igual que la última conferencia de rectores en vivo abrió con una conferencia de divulgación algo está cambiando cuando se están produciendo estos gestos muchas gracias a todos gracias